Ey, no me vengas con cuento y mareo, ese pantalón te queda feo, eo, dale ponte ready pa'l perreo Que cuando estoy en alta no me apeo, yo estoy loco que te cruces pa' mi lado Aquí guillamo' el leño y que se siente el underground, wow, esos tatuajes son demasiado Eso que se te marca, quiero darle un bocado Mami chula, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa, si tú tienes vergüenza, pues le damos pa' mi casa Con Rugal XB, la tristeza se disfraza, y la que tengo es gringa y no manda pa' la NASA, qué grasa Más de lo que piensas, baby, yo te puedo dar, no seré tan buen ejemplo, pero te mando a volar Tú no eres compatible para formar un hogar, esto es pa' pasarla bien, no se vale enamorar Aquí loca y billete, tu pi no le pare, corro como tú corras, así que tú eres que sabe Yo quiero llenarte de collares, la tabla en la cintura por si se pasan los guares Yo no tengo ganga, yo la camino solo, mi corazón está frío como si fuera un polo Fresa con la baby, rabia pa' loco polo, a los que hablan de más siempre se les pasa el rolo Hoy yo estoy ruleta en divareo, la calle aquí se hizo pa'l fronteo Todo el mundo con hooky botelleo, y yo bajo perfil siempre en frequeo Y hoy yo estoy ruleta en divareo, la calle aquí se hizo pa'l fronteo Todo el mundo con hooky botelleo, y yo bajo perfil siempre en frequeo Rumba para los rumberos, pa'l paquetero, pa' que te como tú quieras la quiero Ando con todos los juguetes, que nadie me hable de amor Quiero cuero y un corbete, no es lo mismo, cae bien que aquel barrio te respete O ni una cuando llego donde brego, no le hago tiempo a nadie, resuelvo luego despego Ustedes todos se ahogan, pero con su propio ego, la vida es una perra que follo, la tomo a juego Ya no me vengan con cuentos, reales pocos cuentos, que importa lo que hablen, mis cuentas siguen aumentos Tuve buenas intenciones, también buenos sentimientos, pero ahora solo rencor es lo que siento Lo mío tengo ATR sin un primo viajero, sin abusar del otro tampoco, siendo el chipero No niego que me gusta la calle y mi par de cuero, pero ha sido con sudor Soy el orgullo del guero Soy el orgullo del guero Y estoy puesto pa'l dinero Yo, el one head Desde el sótano 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 ¡Suscríbete al canal!